Con el comienzo del nuevo curso escolar, las orientaciones de la Dirección de Deportes en la provincia para los trabajadores de la Academia Remo en el territorio no fueron nada buenas. La escuela se dice que no tiene las condiciones creadas para que los atletas puedan estar allí. Hay problemas con los baños, hay problemas con los dormitorios, con el comedor. Requisitos los cuales llevamos 20 años con ellos, así mismo en esas condiciones. Y ahí hemos sido campeones, hemos sacado atletas con condiciones, con esos mismos requisitos que hoy tenemos. Que en estos momentos de tantas limitaciones se planteen problemas que no son de un día y con la solución de que los atletas de Remo convivan en la ida, alejados de la Raba, ocupa y preocupa a todos. Mayormente porque la parte física la complementan en la calle, sin tener su propio espacio con el peligro que ello implica. Aquí no tienen las condiciones para internar, porque el entrenamiento que llevan ellos, aquí lo que están es haciendo carreras de atletismo, no tienen contacto directo con los internados con su deporte. Esta es una alternativa que tomamos, ya que estamos lejos de nuestro hábito, que es el agua, el lugar donde teníamos las condiciones creadas hace muchos años. Y estamos aquí, en la EIT, entrenando. El remero tiene que estar cerca del agua, el remero no puede estar alejado del agua. Aquí estamos en la ida haciendo algo de preparación física todos los días, pero el remero tiene que amanecer en el agua, tiene que estar directamente el día entero en el agua. Nos hemos atrasado un poco con el tema de la natación, con el tema de los nuevos ingresos y la parte técnica. Esto para nosotros aquí nos destruye completo. La dirección de la academia, con sus trabajadores y el apoyo de los padres y entrenadores, se proyecta por solucionar los problemas del centro. Estamos trabajando en base a ver si la podemos abrir. Ya nos autorizaron a trabajar en las dificultades que hay para poder comenzar en la academia. La academia de remos en Cienfuegos es imprescindible y necesaria en aras de preservar la tradición, las costumbres y los valores identitarios de una ciudad marítima. Un deporte que anualmente contribuye no solo en materia de recreación para los cienfuegos, sino que además es la disciplina de la provincia con mayor cifra de preceas en juegos multideportivos y de las que más se atreta aporta a centros de alto rendimiento. Una historia edificada a través de los años por toda la familia de remos en Cienfuegos ve ahora en peligro su continuidad. Esperemos las decisiones actuales sean solo una etapa de transición para que el remos no pierda su estatus de deporte insignia de la provincia de Cienfuegos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.